Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Chípademe, chípademe Skate rompiendo en la pista ¡Suscríbete al canal!